Un importante impacto para más de 3 millones de habitantes tendrá la culminación de un paquete de obras viales en el segundo semestre de este año, tales como la vía Simón Bolívar, Tuluá Barragán, las dobles calzadas Cali Jumbo y Cali Candelaria, cuya terminación se ha propuesto a la gobernadora Clara Luroldán de la mano de su equipo de trabajo. Nuestros proyectos están realizados con hombres y mujeres llenos de optimismo, de esfuerzo, los cuales han podido desarrollar cada una de estas grandes obras en el departamento. Obras que están beneficiando más de 3 millones y medio de habitantes en estos 22 municipios de intervención en todo el territorio. Este segundo semestre será también para culminar, por ejemplo, obras de estabilización en los municipios de La Victoria, Obando y Cali y mejoramiento de vías urbanas y rurales en municipios como El Cairo, Sevilla, Trujillo, Florida, Ginebra, Argelia, Versalles, La Cumbre, Buga, Río Frío, Bolívar, los municipios del Dobio, Bugalagrande y Dagua.